Tremendo, tremendo orgullo, de verdad que muy contento aquí estar disfrutando con todos los muchachos y de verdad que hacía mucho tiempo que no lo hacían y de verdad que estamos disfrutando el momento. Obviamente no estamos todavía a un 100%, estamos poco a poco tratando de coger la forma deportiva y el ritmo, pero bueno, se empieza así y creo que eso es parte de la preparación. Y de verdad que muy contento de ser parte de esto.